Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin tenemos algo sobre la nueva temporada En este caso diría que es sobre la nueva temporada del año 7, temporada número 1 No sabemos su nombre, no sabemos qué es exactamente Pero bueno, he intentado buscar por aquí contactos que supieran traducirme esto y los he encontrado Gracias a Zalkami, por serme ahí la intermediaria, la interpreto un poquito de todo esto Pero bueno, hay contactos en común Hay contactos que son chinos, pero más chinos que un chino Y en este caso me han traducido lo que pone aquí Literalmente, se pronuncia Kuei Mian O algo así, se pronuncia Kuei Mian ¿Qué significa Kuei Mian? Pues según he estado comentando, significa cara de fantasma, cara de demonio, cara de bicho muerto resucitado Es lo que me han comentado, ¿vale? Yo no sé si es todo cierto, la verdad, yo no soy chino Pero es una china, pero muy china, ¿vale? Me ha dicho esto, así que yo me lo creo, la verdad Así que de primera vez ya descartaríamos, gente, el tema de que el operador fuera japonés ¿Vale? Porque hace unos meses, como ya sabéis, se filtró que... Pues eso, se filtró una imagen de una operadora, tal y cual Dijimos que era japonesa, que podría ser de la Yakuza Pues nada, ¿vale? Si literalmente vemos que estas letras son chinas Porque son chinas, ¿vale? Por el tema de cómo están hechas Porque las japonesas son mucho más circulares Tienen otra tipografía, ¿vale? Podemos descartar de que sea japonesa, ¿vale? Por el hecho de que... perdón, de que sea Yakuza ¿Vale? Porque los Yakuza son sólo originarios de Japón Si no estoy inventándomelo ¿Vale? Así que tendríamos por aquí un operador chino ¿Vale? ¿Qué pasaría en este caso? Gente, he estado viendo así un poco más de cosas A ver si he visto un poco más de chicha o algo Y la verdad es que no he visto mucho más, la verdad Porque he visto, sí, unas grullas Y ahora bien, las grullas estas Son así algo al azar Algo en plan... a ver Me imagino ya en el estudio de Ubisoft A ver, gente, vamos a poner algo así muy chino ¿Más chino que una grulla? No hay nada, la verdad Bueno, sí, un chino comiendo arroz, la verdad Pero bueno, en este caso han puesto unas grullas He buscado qué significado de las grullas, ¿vale? Pues digo, ¿qué significa la grulla en China? Dice por aquí La grulla es un ave que simboliza la inmortalidad en la cultura china Y yo me digo Pues me queda igual que estaba, sinceramente No voy a extrañar, la verdad, digo No me ha dicho nada Que significa la inmortalidad Hmm... Esto podemos sumarle gente Porque a ver, aquí se pueden sacar unas cuantas teorías Que dice, esto no me dice nada A ver, realmente El tema de las grullas, lo he dicho Lo han puesto ahí por adornar, ¿vale? O por significado Y creo que va a ser más por significado que otra cosa, ¿no? O sea, la grulla, según dice por aquí Es un ave que simboliza la inmortalidad Y luego también su traducción Lo que hemos visto por aquí de justamente esto Es que Kuei Mian, ¿vale? Que es como se diría esto Kuei Mian O algo así, la verdad, que me suena mucho ineso Podría significar cara de fantasma Cara de bicho o cara de demonio Bueno, cara de bicho muerto resucitado Y claro Si mezclamos el cara de bicho muerto resucitado Con lo que significa la grulla Que es algo así como la inmortalidad Tenemos como... ¿Qué cojones va a hacer este operador? Tal cual, ¿vale? Como ya sabes, hace unos meses se filtró la operadora, ¿vale? Lo que vendría siendo la imagen de la operadora Era, la verdad, que algo bastante guay Sinceramente O sea, visualmente ese personaje era muy chulo Porque, no sé En su momento pensábamos que era Yakuza, ¿vale? En plan, que era obviamente de origen asiático O sea, se veía más que claramente Pero luego dijimos Hostias ¿Por qué tiene kunais? ¿Por qué tiene esos cuchillos? ¿Qué tendrá que ver todo eso? El operador no me acuerdo si iba a ser defensor o atacante Creo que iba a ser defensor, gente Por el tema de armamento que tenía tal y cual Pero ahora bien Si mezclamos el tema de cómo ese personaje Que ojito Yo creo que ese personaje es para esta temporada La verdad, no creo que sea para otra ¿Vale? Y sumamos el tema de Cara de bicho muerto resucitado Más grullas que significan inmortalidad Más kunais ¿Qué cositas vamos a tener? ¿Vale? O sea, ¿qué demonios vamos a tener? Aquí vienen todas las teorías Yo ya dije en su momento Que me encantaría que fuera una especie de caveira Otra caveira O, bueno No sé si, claro Que si va a ser defensa Que tendremos otra caveira en defensa Me molaría que fuera una caveira en ataque Sinceramente Algo de ese estilo ¿Sabes? Así en plan como Porque también estaba viendo Que eso Aparte de cara de fantasma tal Es como que simboliza algo como malo ¿No? Como cara de malvado Cara de nada bueno ¿Sabes? En plan como algo ahí Que no es nada bueno Vale, es que no es trigo limpio Sinceramente Pero bueno No podemos decir mucho más sobre todo esto Sobre el Kuei Miang La verdad Pero bueno Voy a inventar aquí una historieta Diciendo Gente, pues esto significa que tal, tal, tal Pero no Digo, gente Lo que me he enterado de todo esto Es justamente esto ¿Vale? No sé si habrá salido Porque a ver Yo estoy grabando esto Horas antes o días antes ¿Vale? De que salga oficialmente Así que no sé si habrá salido Algún tipo de información Porque normal suelen meter un tweet ¿Vale? Diciendo pues La esperanza Lo que se pierde Típica frase que te metéis ¿Sabes? Que dices ¿Qué cojones significa eso? ¿Sabes? Pero bueno En este caso no sabemos absolutamente nada Si en este caso Al publicar yo este vídeo Veo que ha puesto un tweet Pondré justamente en los comentarios En la primera línea de comentarios Pondré justamente eso ¿Vale, gente? Pondré el Gente, han puesto justamente Esta frase debajo ¿Vale? De momento Como tal Personalmente me gusta ¿Vale? Tanto el tema de la estética Así en plan En los colores El color azul Con luego Las palabras O las letras En doradito En amarillo Me mola bastante Sinceramente me mola mucho Pero bueno Otro personaje chino Tendríamos en el juego Por mí Encantado Sinceramente Y además Como que No sé Este No sé Desprende más elegancia ¿No? Tenemos ya operadores de China Si no recuerdo mal Que son Jing y Lesion ¿Vale? Pero no sé No son tanto ¿Verdad? Sin embargo Cuando vimos a este operador Este nuevo personaje Este nuevo personaje La verdad Que iba a ser Muy bonito De hecho A ver si lo puedo poner aquí de fondo O Por si acaso no Pero bueno Fíjate Acabo de ver por aquí Que no me acordaba Su logo Gente Iba a ser una grulla ¿Vale? Una grulla Es que nos metemos ya con esto ¿Qué significa la grulla? El tema de la inmortalidad ¿Qué cojones hay que ver la inmortalidad Con todo esto aquí? Tiene algo que ver Simplemente es porque Es una grulla china Y No lo sé Pero bueno Lo que sí que tenemos claro Es que todo esto es chino Así que A no ser que Cambie algo Tendremos ya un operador chino De nuevo en el juego Y yo encantado Gente Dejadme vuestras teorías Abajo en la descripción De apenas una imagen Lo que hemos podido sacar Pues ha sido justamente esto ¿Vale? Como veis en las letras Pone eso ¿Vale? El tema de Kuei Mian Y significa cara de fantasma Cara de demonio Cara de bicho muerto Eso recitado ¿Vale? Es lo que significa Luego vemos unas grullas Apoyadas en los árboles O incluso volando alguna que otra ¿Vale? ¿Qué significará esto? No lo sé Igualmente gente Como veis por aquí Pone justamente en el logo de Sitch ¿Vale? Pone 7 ¿Vale? Pone la V de 5 ¿Vale? Y luego dos palitos Es decir 7 Es decir que vendría en el año 7 Obviamente Y en tuyo que la primera temporada La verdad Porque si no Para que nos van a mostrar esto ¿Sabéis? Gente Me despido Un placer Dejadme todas vuestras teorías Abajo en la descripción Teorías chulas ¿Vale? Gente Que esto es lo que más me gusta a mí De momento no nos han presentado Absolutamente nada ¿Vale? Para que solo lo sepáis Si el día 19 se presenta La nueva temporada ¿Vale? Se presenta Que no es que se lanza ¿Vale? Y el día 20 se presenta El nuevo año Nosotros tenemos la presentación De todo esto Los creadores de contenido Unos días antes ¿Vale? Así que de momento No sé absolutamente nada ¿Vale? Igual cuando nos presenten Todo esto Yo diga No tiene nada que ver Con lo que he dicho Hace unos días Tal cual ¿Eh? Pero bueno De momento lo que hemos sacado Es lo que más me gusta a mí Del tema este de Remus y Sitch Que nos den así Cositas pequeñitas Que nosotros le saquemos ahí En plan ahí Con cucharita La verdad Me acuerdo hace unos años Con Nomad Que en una de sus imágenes ¿Vale? Que encima es eso En una de sus imágenes Que mostraron Se veía a Nomad Con el brazo así en alto ¿Vale? Y un pájaro como No sé Como esperando un pájaro Y yo diciendo Guau pues su personaje Puede tener una habilidad De un pájaro volador No sé no sé cuánto Puede ser incluso un dron No sé no sé cuánto Y luego fíjate Luego era un Arja ¿Vale? Que era un Zapepo Y poco más ¿Vale? Pero bueno Esto es lo que hemos sacado de aquí Ojito al dato Porque en este caso Esta bandera O esto que está aquí Está como rajada Está como rota Eso es algo también Bastante curioso Y no creo que sea Algo al azar La verdad Porque como veis Es como una especie de bandera Una especie de algo Rajado ¿Y rajado por qué? Eh no me he fijado hasta ahora tú ¿Puede ser por dos kunais? Claro que si tenemos en cuenta Que ya se ha filtrado el tema De que va a tener unos cuchillos Pues tiene totalmente Que ha sido ¿Sabes? Interesante cuanto menos Mi gente Antes que sí Me despido Un placer Y por supuesto Apoyen los vídeos perros Estéis apoyando muy poquito Los vídeos Y muy poquita gente Se suscribe últimamente ¿Por qué? Pues no sé Depende obviamente de vosotros ¿Vale? Pero dicho Dadle ahí apoyo a los vídeos Hombre Y comentad ¿Vale? Que me vale muchísimo Ver los comentarios Que me ponéis siempre De verdad No siempre tienen que ser de apoyo ¿Vale? Igual que aquí En plan Muy grande caramelo Vale, sí Perfecto Pero ¿Qué significa esta cosa Que dice No sé Algo Esperemos Que bastante chulo O sea Pero la verdad Porque creo que este año 7 Sea potentorro Porque eso que Justamente Gente Me despido Un placer Y así que si nos vamos Al siguiente videíto Con más y mejor Todas ganas de ver Esta vaina gente Pero todo Dentro de unos días Yo creo que de aquí A mañana pasado Igual tenemos un trailer Tal cual Igual tenemos un trailer Nuevo de todo esto ¿Vale? La primera imagen O lo que sea Porque el año pasado Perdón La temporada pasada Si no recuerdo mal Primero nos enseñaron un teaser Y al día siguiente Todos los dos días Nos enseñaron otra cosa ¿Vale? Así que están muy atentos Al canal Porque puede que se venga Algo más para aquí Mi gente Adiós Jue miau Claro que se me ha quedado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!